En esta presentación les quiero contar un poco sobre mi experiencia como profesora en la maestría de Analytics en la Universidad de Carolina del Norte y mi experiencia como Data Scientist en estos más de 10 años que llevo en este tema. Para comenzar, compartirles una imagen que vi hace un par de semanas y que me impactó muchísimo. Esta imagen tiene el landscape de las herramientas de Data Science en el 2020. Podemos ver que hay diferentes áreas, industrias, dominios y que cada una de estas áreas tiene diferentes herramientas que tienen o que utilizan. Orgullosamente puedo decir de que de todas estas herramientas probablemente conoceré un 5% de todas estas herramientas. Y de repente ese 5% es un, estoy siendo dadivosa conmigo misma, de repente es incluso un 1%. Entonces, la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿tenemos que aprender todas estas herramientas, cierto? Y la respuesta es no, sería imposible. A cada una de estas áreas, medicina, comunicaciones, va a tener herramientas que van a ser muy particulares. Pero hay herramientas que probablemente se utilicen a través de muchas industrias, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que también tener en consideración es, ¿qué es lo que están pidiendo las empresas? Entonces, para entender un poco de esto, lo que hice fue un ejercicio de ir a una de estas páginas aquí en Estados Unidos, donde las empresas ponen job postings, los avisos de trabajos en los que están interesados en reclutar. Entonces, en una página que se llama Indeed.com, había alrededor de 2.500 trabajos relacionados a Data Science en la ciudad de San Francisco, una de las más populares en esta área. Estos job postings, para las habilidades técnicas que ellos pedían, podemos ver algunos ejemplos aquí, pedían experiencia con R, SAS, SQL, Hive, Pandas, Py, Scikit-Learn, Python, Spark, y tecnologías de Big Data como Hive, Big, Hadoop. Entonces, como eran 2.500 job postings, lo que hice para entender fue tratar de dibujar, tratar de entender cuáles eran estas herramientas que las empresas estaban pidiendo. Podemos ver que están pidiendo Python, SQL, SQL y R como las tres herramientas más populares, pero también están pidiendo otras herramientas como Spark, Hadoop, Tableau, Hive y SAS. ¿Y qué tal el área de habilidades blandas? También los job postings tenían requerimientos en estas áreas blandas. Por ejemplo, colaboración, comunicaciones, una actitud de trabajo en equipo, habilidades de liderazgo. Entonces, recolecté todos estos job postings y lo que hice fue dibujar cuál era la frecuencia de cada una de estas palabras. La primera palabra que salta a la vista es colaboración. Las empresas quieren gente que trabajen en equipo y que tengan una área de conocimiento multidisciplinario, que tengan habilidades de consultoría y también otras palabras pequeñas como liderazgo, soporte, diseño. Entonces, ¿cómo es que vemos nosotros en la maestría de Analytics, donde yo trabajo, la educación de los data scientists del futuro? Y para darles un poquito de contexto de esta maestría, tengo acá unos números, algunos números que hemos sido recorriendo en los últimos años. Este año, para la clase que se graduó en mayo del 2020, en pleno inicio de pandemia, o en uno de los peores meses de la pandemia, el salario promedio con el que se graduaron esta clase del 2020 es aproximadamente 100.000 dólares al año, que es un salario muy alto para Estados Unidos. En los cinco últimos años, del 2015 al 2019, aproximadamente el 96% de los estudiantes logra obtener una o más de una ofertas de empleo antes de la graduación. Esto es importante porque normalmente, aquí en Estados Unidos, los estudiantes se gradúan en mayo y luego comienzan a buscar trabajo. No es muy común graduarse ya con oferta en mano. Nosotros incorporamos esta búsqueda del trabajo en el currículum. Por ejemplo, los estudiantes comienzan el programa en junio, lo terminan en mayo, y estamos ya en noviembre y los estudiantes ya están recibiendo información de esta empresa está viniendo la próxima semana a entrevistar porque quieren contratar a alguien antes de que se termine el año. Y de los meses de junio, perdón, de enero a marzo son los mayores meses que las empresas vienen a reclutar al campus o ahora por Zoom. Entonces, ¿cómo es que vemos la formación de un Data Scientist debido a nuestra experiencia? Tenemos estas cuatro áreas. Tenemos matemática y estadística, que es la formación de Machine Learning, modelamiento estadístico, Supervised and Supervised Learning. Tenemos el área de programación y base de datos, lenguajes como Python, R, conocimiento en base de datos, conocimiento en herramientas de Big Data como Hadoop, Hive, PIC, Spark, y también conocimientos de la nube de Cloud Computing como AWS, Azure o Google Cloud. Tenemos otra área que es conocimiento del negocio y habilidades blandas, la capacidad del Data Scientist para resolver problemas que de repente no tienen mucho conocimiento en el área específica. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, este mes pasado en la clase de visualización, se les dio a los estudiantes Data de tenis. La universidad aquí tiene un equipo importante a nivel nacional de tenis y habían recolectado muchísima data con un sistema de cámaras. Era un dataset muy grande y se les dijo, ok, van a tener que resolver estos objetivos sin ninguna charla o ninguna información extra sobre qué es el tenis, los puntos, etc. Entonces ellos mismos tuvieron que salir y resolver ese problema sin ninguna otra ayuda adicional. Y la última área es el área de comunicación y visualización. Contar una historia, incluso incorporando estadísticas, gráficos, todo lo que se necesite para que la audiencia entienda lo que se ha hecho durante el análisis de datos. Aquí tenemos herramientas como Tableau, R-Shiny, etc. Entonces, esto es muy sencillo, ¿cierto? Es para todos nosotros que estamos interesados en esta área de Data Science, esas cuatro áreas son muy sencillas, ¿cierto? Porque todos hemos estudiado un bachiller en Data Science y la respuesta es no. Hay, ya comienzan a haber chicos que se han graduado con bachilleros, han hecho el pregrado, los cuatro, los cinco años de carrera, en una carrera de Data Science. Incluso en Perú hay universidades que ya están formando a los chicos a nivel de pregrado en Data Science. Pero no es lo más común. Incluso en mi caso, yo me gradué en el 2008 del bachiller de Ingeniería Informática de la Católica. Entonces, no es que tuviera un bachiller de Data Science, sino que era un bachiller en Ingeniería Informática. Lo que hemos visto nosotros en la maestría es que las carreras más populares de las que recibimos más aplicaciones son estas tres áreas. Estadística, Computer Science que incorpora Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería de la Computación y también bachilleros en Economía. Esto no quiere decir que si no tenemos uno de estos bachilleros no podemos seguir una carrera de Data Science. Eso es mentira. Muchos de nuestros mejores estudiantes han sido de carreras no tradicionales, como teatro, artes escénicas. Incluso una de las estudiantes más populares de todo el programa, una de las mejores estudiantes de todo el programa, tenía un bachiller en lenguas romanas. Algo totalmente diferente a lo que se ve tradicionalmente. Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de cada una de estas carreras que de repente nosotros tenemos. Entonces, si tenemos un bachiller en Estadística, esta área de Matemática y Estadística no tenemos ningún problema. Hemos tenido formación cuatro, cinco años en Matemática y en Estadística. Claro que hemos recibido clases y hemos utilizado R, Python, SAS, SPS, herramientas diferentes. Pero nuestra área de mayor expertise es en Matemática y en Estadística. En el área de Computación, si tenemos un bachiller en Ingeniería Informática, de Software, de Sistemas, esta área de Programación y Base de Datos, ningún problema. Podemos aprender, sabemos cuál es el proceso. Hemos llevado cursos de Matemática y Estadística. En mi caso llevé cuatro cálculos, tres físicas, sufrí en todos, pero al final no hubo problema. Pero no es mi fuerte. No es que vaya a levantar la mano en todas las clases de Estadística porque ya me sé todo. Eso es una mentira bien grande. Y en el caso del economista, no hay una área de estas cuatro que tengo aquí, pero han recibido una formación en Matemática y Estadística, habilidades blandas, comunicación y visualización durante toda su carrera. Entonces, ¿quién es el que tiene estas cuatro áreas ya desarrolladas? Yo le digo que es el Data Scientist y Unicornio, porque es muy difícil encontrar ya una persona que tenga estas cuatro áreas bien desarrolladas. Y la pregunta es, ¿las empresas están pidiendo estas cuatro áreas? ¿Quieren que una persona que está postulando algún trabajo de Data Science tenga estas cuatro áreas bien desarrolladas? Y la respuesta es sí. Les mostré cuál es el salario promedio con el que empiezan recién los chicos en la maestría donde yo enseño a 100.000 dólares al año. Es muy, muy alto para una persona de 23, 24 años que se gradúa acá en Estados Unidos. Y lo hacen. Las empresas están reclutando de estas maestrías porque saben que les estamos dando estas cuatro áreas con muchísimas, en una forma bastante intensiva durante 10 meses que dura la maestría. ¿Cómo podemos hacer nosotros para aprender estas habilidades que nos faltan? Porque nadie es perfecto y sabemos que todas estas skills van a ir cambiando en el futuro. Entonces, vamos a regresar a esas cuatro áreas y les voy a dar algunos consejos en cada una de estas áreas. En la parte de matemática y estadística, los fundamentos de estadística son muy, muy importantes. Mi recomendación aquí es no irse y tratar de aprender qué es un neural network, qué es deep learning, qué es random forest, sin saber qué es una regresión logística simple y una regresión logística. Tenemos que entender los fundamentos antes de correr con los otros conocimientos. Si es posible, una educación formal es importante. Yo sí creo en la educación tradicional. Creo que te da buena formación. Entonces, aquí hay algunas oportunidades de diplomados, maestrías. Por ejemplo, la PUC tiene una maestría de estadística que conozco muchísima gente que la ha llevado muy bien de esa maestría. También hay cursos en línea, especialmente ahora, hay muchísimas oportunidades para aprender estos conceptos de forma remota. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. En el área de programación y base de datos, las herramientas, como hemos visto incluso al comienzo de la presentación, Python, SQL, R, SAS, son muy importantes. El conocimiento de estas herramientas te va a permitir aplicar a cualquiera de las empresas sin ningún problema. Y ahora también se ve que las empresas ya no están quedándose solamente con su infraestructura on-site, en forma local, sino que también recurren a soluciones en la nube, como AWS, Azure, Google Cloud. Es muy importante comenzar a experimentar en estas áreas. En el área de programación hay muchos recursos también en línea. DataCamp es uno de ellos, pero hay muchísimas opciones. Aquí creo que es donde hay mayor opción incluso comparado a matemática y estadística. También tenemos que pensar, ok, si estoy interesado, si mi sueño es o quiero postular a una empresa en banca, entonces tenemos que decir, ok, ¿qué herramientas está pidiendo banca? ¿Qué empresas quiero postular? ¿Qué herramientas tengo que aprender? ¿Ok? Entonces, aquí, en programación, una persona puede enseñarte 10.000 horas de programación, pero si uno no practica, si no comete errores, si no es que va a Google y pregunta qué es este error, y entiende de qué está pasando, no se va a aprender nada. Entonces, en el área de programación es muy, muy importante practicar y practicar, e incluso formar algún proyecto que estemos interesados y utilizarlo para aprender más sobre esto. ¿Ok? En el área de los soft skills, siempre es bueno pedir feedback sobre en qué necesitas mejorar, no solo a tus amigos, sino también a tu jefe, colegas, e incluso en casa. Es muy importante saber en qué tenemos que mejorar para poder entender cuáles son nuestras debilidades. ¿Ok? Es muy importante ser proactivo, no esperar a que nos digan, oye, tienes que aprender esto, 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 sino un poco de anticiparse a lo que va viniendo de forma, en el futuro. ¿Ok? Y la cuarta área, comunicación y visualización, es muy importante conocer quién está escuchándote, o a quién le vas a hacer esa presentación final del proyecto que hemos hecho, porque si no, la presentación que estamos haciendo se va a perder. ¿Ok? Entonces, es muy importante también practicar, 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 y pedir feedback después y antes de la presentación. En esta parte de visualización, hay herramientas como Tableau que te brindan incluso una certificación. ¿Ok? Puedes tomar una certificación que te dice, esta persona tiene conocimientos en Tableau. Incluso en AWS, también hay una certificación para AWS. Yo creo que si las herramientas brindan certificaciones, es un beneficio, porque lo podemos incluir en el currículum y decir, no solamente te estoy diciendo, sé, te habló, sino que te estoy diciendo, tomé este examen y pasé el examen que la empresa brinda en esta área. Entonces, incluso como parte de la maestría, donde yo trabajo, los estudiantes pueden tomar cuatro diferentes certificaciones, incluyendo Tableau, AWS y SAS. ¿Ok? Entonces, si hay oportunidad, esto es mejor. Entonces, en estas cuatro áreas, nosotros nos podemos preparar para aprender, seguir aprendiendo y tratar de ser ese Data Scientist unicornio que puede ser capaz de dominar estas cuatro áreas sin ningún problema. Y que es que las empresas quieren reclutar para que sean Data Scientist en su estado. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar al aprendizaje continuo? Sabemos que la tecnología va a cambiar. El gráfico que mostré de las herramientas en el 2020, si esta presentación fuera en cinco años, en el 2025, si es que sobrevivimos todos a lo que estamos viviendo en el 2020, en el 2025, esas tecnologías van a ser completamente diferentes. Yo me gradué en el 2009 de la maestría de Analytics, donde yo trabajo en este momento, y en ese momento solamente nos enseñaban SAS como lenguaje de programación. Nada de Python, nada de R, no pintaban. Y en estos doce años ha cambiado muchísimo todas las herramientas que existen y que se necesitan entender para ser un Data Scientist. Incluso ayer estaba conversando con la coordinadora del programa y le decía, el día lunes yo comienzo a dictar la clase de AWS y le decía, podemos programar en enero o febrero una clase con Azure enseñando Databricks, porque Databricks es una herramienta que se escucha más, se escucha más, y las empresas ya están tratando de reclutar gente que tenga Databricks. Entonces, incluso durante el año tenemos que agregar nuevas tecnologías, porque va cambiando todo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mantener una disposición para un aprendizaje continuo. Tenemos que acostumbrarnos que esta área de tecnología va a seguir cambiando, y tenemos que entender que hay muchísimos recursos en línea, YouTube, Stack Overflow, blogs, páginas web, que nos pueden brindar la capacidad para mantenernos en forma en la tecnología. Hay muchos cursos formales, por ejemplo, AWS tiene cursos formales que cuestan miles de miles de miles de dólares un training para la certificación. Yo he tomado esos cursos porque la empresa me manda para poder yo enseñar, pero luego yo tengo que ir a YouTube y a todos los recursos que les estoy diciendo, y encuentro muy bien explicados los mismos conceptos que me explicaron en el training formal. Creo que lo único bueno del training formal son los slides que te dan, que es una muy buena referencia para volver, si es que necesito revisar algo. Pero hay muchísima información que está disponible ahora más que nunca con el internet. Entonces, volviendo a la imagen con la que abrí, estas son las herramientas del 2020 en el área de Data Science, y lo vuelvo a repetir, creo que 1% es un número muy dadivoso que doy para las herramientas que yo sé, incluso yo enseño estas herramientas, pero creo que nos da a entender cuán grande es esta área de Data Science, y si fuéramos a trabajar en una área, en una industria específica, tendríamos que concentrarnos en una de estas rectángulos. Entonces, muchas gracias por haber venido el día de hoy a esta charla, y aquí les dejo mi correo electrónico y mi handle en Twitter, por si tienen alguna pregunta, y prometo postearles memes y enlaces de TikTok que me gustan, porque de eso está lleno mi Twitter. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.